¡Suscríbete al canal! Y por lo menos si me gusta la estaré trayendo por acá en el canal y obviamente te estaré dando los respectivos créditos En este caso 12 millas muy interesantes, no voy a perder mucho el tiempo ya que bueno, diríamos que quiero hacer un video bastante rápido Y también dato o noticia a tener en cuenta en este video es que chicos, la serie se va a retrasar 1 a 2 videos, 1 a 2 días como siempre Y les pido disculpas simplemente que serían algunos problemitas detrás de cámara y poco más Así que estar atento porque bueno, serán dos videos super épicos y luego estaremos trayendo la serie, el episodio más esperado que es el número 9 Así que estar muy atento Y es que ya lo tengo grabado, solo de que bueno, lastimosamente no lo he editado, así que les pido disculpas Voy a empezar por acá con creativo, sería la primera semilla Bueno, quiero decir de que te pido disculpas a la persona que me dejó la semilla porque el nombre no era un nombre normal Era un nombre diríamos super extraño, así que te lo puedes cambiar e intentas hacer un nombre mucho mejor La segunda semilla, si tiene obviamente los respectivos créditos debido a que me la he dado a conocer a alguien Y pues bueno, ya lo estaremos saludando La primera sería la siguiente y es que me gustó Tiene el nombre super extraño, no recuerdo muy bien, muy exactamente porque no lo tomé Y bueno, solo tomé la semilla y dije bueno, mire que la semilla está super épica, así que la voy a mostrar Sería la siguiente, 54, 26, 30, 8, 38 Para que bueno, puedas mejor anotarla, intenta tomar alguna captura Y poco más, 54, 26, 30, 8, 38 Será la primera semilla, así que empezamos por acá Como les digo, ¿qué es una semilla épica? Una semilla épica es aquella que suele como que tener cosas épicas a su alrededor Obviamente, ya sea como que una aldea Bueno, no una aldea, sino tres aldeas como mínimo Una mansión, un templo, podríamos decir una dungeon Bueno, eso sería como que una semilla épica Aún así, no hay una semilla que semeje todo esto Aunque obviamente, tenemos algo que suele ser muy parecido Y sería obvio esto Aquí respawníamos encima de este árbol Ya la he jugado como unas 4 o 3 veces para que todo salga perfecto Y es que la semilla suele ser de este estilo Respawníamos justo aquí en este árbol Cosa de que bueno, si empezamos a picar justo hacia la parte de abajo Vamos a encontrar, ojo Encontramos, mira, si, el fin Que nada más empezar con esto Ya les digo que es una locura Y por cierto, esto es improvisado ¿Por qué? Porque no sabía que esto estaba en la parte de abajo, chicos Se los juro Yo dije, wow, espera un momento Pero es que encontramos el fin en la... Es que es una aldea del... Es la aldea del fin, le podríamos decir Si empiezas a cobrar a la parte de abajo Llegas al fin, oficial Y es que bueno, aquí encontramos una, diríamos, isla Una isla aldea ¿Por qué? Porque toda la isla es la aldea Y aparte de eso, que bueno, suele tener muy poca tierra Y también que las aldeas suelen estar flotando en el mar Ya que suelen tener solo una capa Bueno, pocas capas de bloques Y aquí está el fin Es una semilla super épica Es una semilla, diríamos, a otro nivel Y aquí encontramos, obviamente, ya el fin Por lo menos si es que no quieres jugar Bueno, obviamente que el dragón te va a terminar matando Aún así, por aquí lo observamos Diríamos que encontramos la dungeon del fin Así que está muy, pero que muy interesante Chicos, vamos a hablar sobre la increíble semilla Es una semilla super épica Quien me la dejó, les pido disculpas Porque bueno, no le puedo mandar su saludo Ya el nombre lo estaré recordando Y por lo menos, si lo recuerdo Lo estaré dejando en los comentarios Aparte de eso, que encontramos otra aldea en la parte de adelante Y bueno, les enseño Encontramos no una casa del herrero Encontramos una más, otra más Encontramos en total tres Y es que empezamos técnicamente observando la aldea Aquí, obviamente, creo que no encontramos ningún cofre Bueno, por acá no encontramos ningún cofre Obviamente, dos caballos bebé, justo por aquí Creo que los animales no van a poder, diríamos, moverse Ya que es una pequeña isla Así que si se mueven hacia el agua, se van a hogar Encontramos en el primer cofre lo siguiente Encontramos manzanas Encontramos una espada Una silla de montar Y oro Vamos a seguir, obviamente, la siguiente casita del herrero Ya que, pues bueno, son tres Y obvio, tenemos muy buenas oportunidades Encontramos lo siguiente Bueno, mira, que no encontramos Cosas interesantes Pero algo es algo Para empezar la serie, está bien Me hubiese gustado que se pueda No Encontrar obsidiana Creo que quedaría súper bien Encontramos en total siete manzanas Cinco lingotes de oro Encontramos una montura Tres espadas de hierro Encontramos una pellera o coraza Como la quieras llamar Encontramos pan Y bueno, cinco de hierro Poco más Sería como que Lo primero que vas a poder obtener Al entrar O mejor dicho Al iniciar el mundo Esto técnicamente lo voy a dejar por aquí Ya que serían cositas Que encontramos en la serie Aparte de eso Bueno, por aquí encontraríamos cofres Eh, bueno Si encontramos un cofre Pero siempre suele tener lo mismo Eh Un mapa desconocido Vamos a ver Bueno Es un mapa normal No es un mapa del tesoro, chicos Es un mapa normal Así que No es para No es gran cosa Ya lo digo Vamos a ver Aquí encontramos cofre No encontramos cofre En este apartado No encontramos cofre No encontramos nada Y ya por último No encontramos nada Chicos Encontramos otra aldea Eh, bueno Tendríamos que venir por aquí Seguimos por este muelle Y aquí estaría la siguiente aldea Aldea que obviamente Encontramos también En una isla Un poco más grande Pero la aldea Suele ser mucho más pequeña Es obvio de que es una aldea zombie Esto no lo sabía Y pues bueno Mira que es una aldea zombie Aparte de eso Que encontramos el portal Por acá Eh, pico de oro Suele tener Toque sedoso Y eficiencia Suele tener Descarga de fuego Obsidiana 1 Y solo un pedernal Para los que no saben Que es toque sedoso Eh, se los voy a mostrar Enseguida Porque es que Algunas personas Como que se están uniendo Al juego Y obviamente Les tengo que enseñar Toque sedoso Suele ser lo siguiente Por lo menos El bloque de tierra Normal Suele ser el color Tierra Y el color De hierba En la parte de arriba Si yo destruyo este bloque Obviamente que me suele dar El bloque De tierra completo El toque sedoso Suele servir Obvio Para coger el bloque Completo Como están observando Por aquí Y suelo llevar Hierba A todos lados Y eso sería Para lo que funciona El toque sedoso Y bueno Como estamos observando Por aquí Encontramos El portal Bueno No se ha terminado Pero ya está Y bueno No suele estar En la mejor Posición Que digamos Aún así Encontramos Variedad de alimentos Porque mira Encontramos Obvios zanahorias Y encontramos También Remolachas Ya les digo Que está interesante Y por acá Encontramos más pasto No encontramos Zombies Debido que Si es una albea zombie Pero no encontramos Nada de eso Vamos directamente A la siguiente Seed Ya que está Muy interesante O semilla Como la quieran llamar Y pues bueno Sería la primera Muy épica Muy interesante Y es que podría ser Un video incluso As exclusivo de esta Ya lo Bueno Deben de saber Lo que sucede Al momento de entrar Obviamente al portal Que está en la parte de abajo Y poco más Esto sería ya A tu gusto Vamos directamente A la siguiente Chicos La siguiente por acá Me la da a conocer Gómez Arboledo Guzmán Sería una semilla Interesante Es uno 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 Voy a intentar Hacer lo más rápido posible Para que no se haga El video tan largo Y pues bueno No se haga tan aburrido Sería la siguiente Uno 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 Si Una semilla un poco Extraña Pero a la vez épica No es épica Pero es interesante Ya les digo Que es una semilla Como que un poco Explorativa Y es que primero Que todo Empezamos por acá Si empezamos técnicamente Como que en un pequeño Bloque de tierra Luego de eso En la parte de atrás Vamos a encontrar Una aldea Justo por allá Ya vamos a explorarla Encontramos una semilla Bueno una semilla Encontramos una aldea Justo por allá Yo creo que no la voy a explorar Pero bueno Estaría por allá Una nueva aldea En la parte de adelante Obvio que encontramos La aldea Que estaría cerca de nosotros Aquí la estamos observando Una aldea Que no suele ser muy Diríamos Encontrada habitualmente En el juego Pero si la encontramos Por aquí Está muy interesante La semilla Aparte de eso Que bueno No encontramos cofres Creo que no voy a intentar Explorar los cofres Ya esto estaría A tu gusto Por lo menos Si empiezas una serie Subvival En este lugar Encontramos también Este bioma Donde bueno Suele ser muy interesante Encontramos Como que mira Desierto Desierto a su alrededor Y encontramos Este pequeño No sé Bosque En la parte del centro Por lo que está Muy interesante Aparte de eso Que encontramos Un templo justo aquí Encontramos también Otro templo Por allá Pues que ya les voy a mostrar Es una semilla Ultra top Es una semilla Que les digo Que no está épica Pero está interesante Ya que encontramos Variedad de cosas Y algunos se preguntarán Bueno Dijitas que una semilla épica Es cuando suele aparecer Si La semilla Está interesante Y épica Así que vamos a bajar Es que si Habitualmente Como que algunas semillas Suelen ser así Mira Encontramos Silla de montar Encontramos por acá Cubos Encontramos Libros encantados Con poder 1 Y encontramos Un diamante Solo un diamantito Si Solo un diamantito Ya que encontramos Varias de cosas Que obviamente Te van a hacer Como que La semilla Es su semilla Es tu semilla Para tu ser subival Como les comento Encontramos también Donde sería Creo que sería justo Por allá Encontramos otro templo Encontramos otra aldea Y también encontramos Una de esas ¿Cómo es que se llama? Dungeon De los devastadores Bueno De los saqueadores Si De los saqueadores Así que hay que tener Mucho cuidado Con eso Encontramos por aquí Una aldea más Es una aldea normal No es una aldea zombie Para los que se suelen Hacer la pregunta Encontramos patatas Que los cultivos Me suelen gustar Como están como Eh Como están como Muy bien Ordenados Por acá encontramos Otro templo Que suele estar Un poco Bugueado Ya que suele aparecer Por aquí Así que bajamos Ya les digo Que la semilla Aparte de que yo Creía que solo tenía Un templo Bueno Dos templos Tiene dos templos Y suele tener Una de estas Dungeon Así que bueno Encontramos por acá Protección de ráfagas Espina Dos Suerte marina Dos Por acá encontramos Una Bueno Dos Chicos Dos Tenemos tres Con la que estaba En el otro templo Tres monturas Encontramos otro libro Encantado de carga rápida Y por acá Encontramos manzanas Y otra silla de montar Por lo que tenemos Cuatro sillas de montar Por lo que si tienes Cuatro caballos No será necesario Quitarle la silla Para volver a colocársela A otro Por aquí encontramos Otra dungeon Y yo creo que sería Más o menos Como estaría dividida Esta semilla Ya que está Diríamos Bastante diversa Encontramos variedad De cosas Suele ser en el desierto Pero es normal En el cofre Del dungeon No encontramos Nada interesante Y poco más Que está Diríamos Vamos a ver Está interesante Para explorar Como también Para hacer Una serie Survival Aparte de eso Que no encontramos más Solo encontraríamos Los templos Encontramos Estadanjo Y también Mira que no la había visto Otra aldea Muy interesante De su parte La semilla Y que vemos Por allá Chicos No sé si alcanza De ver Donde está El personaje mío En la esquina En la esquina Diríamos Izquierda Superior Encontramos Una aldea Ahí la están Observando Una aldea Y encontramos Un templo Me voy a acercar Para que bueno Todos lo puedan observar No se preocupen Encontramos otra aldea Por aquí Lastimosamente No pude como que marcar Les pido disculpas El punto Espera un momento Chicos La semilla Esta semilla Es que suele estar Bueno la semilla La aldea La aldea está Gigante Por aquí como ven Encontramos ya un caballo No será necesario Como que buscar uno Vamos a ver aquí Encontramos Otra silla de montaje Es una Chicos Esta es la semilla Otra silla de montaje Chicos Oficial La semilla De las monturas Ya que encontramos Muchas Así que Empezar a recogerlas Si es que empiezas Una serie subió Por aquí No me digas Que encontraré Otra por aquí Vamos a ver No me digas Que encontraré Otra Bueno vamos a ver Que esto se suele Buggear ahora No se pero Esta nueva actualización La 1.16.0 Suele tener Un pequeño error Y es que algunos Diríamos Cultivos En el desierto Bueno en el desierto No De este Mejor dicho De este bioma Suelen como que Buggearse Las aldeas No se No se de momento Si es algún error O es normal Suele pasar también A la serie subió El que tenemos En el canal Vale Es que no voy a intentar De buscar nada Vamos a ir directamente A la aldea Y también A Bueno El portal Que estaría casi Destruido por aquí Bueno Como siempre les digo Compartir este video Dejar un De eso me gusta Si fue de tu agrado No olvides suscribirte Y nos vemos Obviamente en el siguiente video Por aquí estaría El portal Mira Varias de cosas Está casi terminado Está interesante Y por acá Encontramos Oficialmente Una aldea zombie Es una aldea zombie Y encontramos El bioma de mesa Justo por allá Yo lo dejo por aquí Comparte este video Deja un De eso me gusta Si fue de tu agrado No olvides suscribirte Y nos vemos Obviamente En el siguiente video Como siempre les digo Si tienes alguna semilla Épica Déjala en los comentarios Adiós